¡Buenos días a todo el mundo! Estamos de nuevo en el Control con la inestimable compañía de L'Oreal. ¡Holi! Él es el Fangor, el dueño del canal, y en el anterior capítulo Turrita se metió en un espejo y se enfrentó a ella misma al revés, o sea, a Satirrut, y se hicieron bastante pupa la una a la otra, pero básicamente la derrotamos y... y... nos olvidamos de una cosa. Que es esta. ¡Yes! Sabíamos que cuando vimos a Satirrut con esa ropa, eso, parecía un traje nuevo, y no lo encontramos. ¿Pero tú crees que nos van a dar solo la parte alta y vamos a ir con el culo al aire todo el resto del juego? ¡Lo comprobaremos! Traje asíncrono. ¡Ah! Y luego... ¿dónde está? Ahí. No, ¿dónde está? Al otro lado. Yo estaba para ese lado, que no me acuerdo bien. ¡Hola! ¡Ay, Dios! ¡Pero qué mola! ¡Lías! ¿Verdad? ¡Ay, Dios! ¡No, no! ¡Así no! ¿Qué? Que se la han visto el interior de la cabeza de Turrita se daba muchísimo miedo. ¡No me he fijado! ¿Qué es lo que es esto que era esto? No sabemos qué es esto. Igual los tienes que sincronizar todos. Están funcionando todos menos uno. Pero no están sincronizados. Es que no sé ni si sirve para algo, o sea, y no sé si vale la pena perder el tiempo ahora con esto. Vamos a probar a perder el tiempo un ratín. Esto es, o una coña, o no sé, igual en algún momento encontramos un documento o algo con el estilo. Bueno, que hemos estado un ratico dando vueltas y no hemos conseguido absolutamente nada, así que no somos buenos haciendo puzles. Esto creo que ya lo habéis pillado. Me cago en la marcha, nada, si es que está, es que, es que, es de verdad, te prometo. Vale, te hemos dejado hacer caso tres minutos enteros, pero puedes superarlo, te lo juro. ¿Por qué me tiráis gente de nivel 3? ¿No creéis que tengo seguridad nivel 6? Bueno, pero ellos lo intentan. Le ponen ilusión. ¡Oh, chau, chau, gárgola! ¡Oh, una gárgola! O sea, son super raras. Me siento como en Pokémon cuando ves un Pokémon raro, ¿sabes? En plan de, qué guay. Hemos visto un Pokémon gracioso. ¡Adiós, gárgola! Así en plan de, qué coño es eso que sale en el borde de mi pantalla y de repente, ¡ah! ¡Goliad! Y nos ha chillado. Sí, gracias. Me siento honrada. Bueno, nos hemos pasado por Ati y Ati no tenía nada para nosotros, así que... ¿Seguimos la mierda de nuestro hermano? Ven, seguimos la mierda de nuestro hermano. A ver, tenemos que... Ah, ya está postada la misión. Contención, programa candidato a equipar. Y eso... En contención... Celda de P6, así que... Logística, supongo. Ah, no, bueno, ¿qué hay en la plataforma giratoria? Ah, no, mira. Ahí vamos desde seguridad, desde ahí miramos. Vale. O sea, logística, sí, supongo. Si te ves en una situación particularmente difícil, prueba a explorar otras partes de la casa inmemorial para mejorar tus habilidades y encontrar mejores modificaciones. Como, por ejemplo, ir a pegarnos con el moho, o conseguir volar, y cosas así. Si tu hermano te dice que hagas algo, no lo hagas. No nos hemos metido en ningún sitio que nos fuera difícil. Bueno, cuando entramos a primer tal modo, decidimos que bueno, que ya valía la broma. Sí, luego volvemos y no había enemigos, lo cual simplificó bastante el asunto. Sí que es verdad que hasta ahora, siempre que has matado enemigos en una sala, de una oleada, me refiero. Cuando vuelves, esa oleada es menos. O sea, cuando pasó con el disquete y pasó un par de veces más. Entonces supongo que el juego los consideraba una oleada. Vamos. Oye, que ha pitado el arco de seguridad, ¿te has fijado? Vale. No llevarás nada metálico. No estoy muy seguro de que el arma que lleva así. Creo que tenemos que ir por ahí. No sé por qué, es una... Todos ustedes los probamos en su momento. Sí. Y aquí se oye al gis bastante alto. Estamos justo al lado de la gente que flota. Ya, ya. Ah, lo que no fuimos es... Hay una sala de nivel 6 al lado de lo de Daylan. Que no abrimos. ¿De Daylan su cárcel o de Daylan dónde está ahora? Su cárcel. Ya iremos. Vale. O sea, igual hay algún objeto que buscar. Este pobre se va a hacer un cafecito. Está ahí en plan de, bueno, un lunes como otro cualquiera. Voy a tomar un café con un bollo. Pero qué ganas de joder. Me ha apuntado él primero con el arma. Bueno, claro. Pues le ha interrumpido el café con el bollo. Se ha asustado. Yo también te habría apuntado. Ay, que solo haya uno. Esto no era una orden de nada. Esto simplemente estaba aquí. Ahora, ahora leemos. ¿Es un perrín? ¿Una foto de un perrín? Apoyado en un sofá. Ay, por favor. Esta persona que tenía aquí una foto de un perrín y se estaba tomando un café y vienes tú y le das... Qué vergüenza. Qué vergüenza. Espejo victoriano. Transfondo. Fue ingresado en un centro psiquiátrico por inestabilidad emocional encerrado en la Alicia porque se fue al país de las maravillas. Después de trasladarse a Illinois con su familia en 1914. El objeto solo consta en el registro desde 2006 cuando la agencia investigó una serie de desapariciones en un sitio de Illinois. Los agentes encontraron el objeto colgado en la biblioteca local. Lo contuvieron rápidamente, aunque nunca aparecieron los lugareños desaparecidos. ¿Por qué no entrasteis en el espejo? Materiales adicionales. 18 de agosto de 1915. Certificamos que en el caso de la señora Alicia se trata de una lunática que sufre de... Bueno, bueno. Que sufre de historia, malas compañías y problemas imaginarios femeninos. Check out. Su privación con el espejo familiar es notable, aunque no está demasiado fuera de lo común si tenemos en cuenta la psique femenina. La señora Carver está cualificada para su ingreso en el psiquiátrico y permanecerá en su interior hasta que se trastorne de pasada. ¿Habéis acabado dando a su repellido? Hasta que se pase solo. Esto puede pasar. En algún momento se despertará y dirá, uy, mira, vale ya de tanta tontería de ser mujer, voy a dejar de serlo. Y ya está. Dejar de ser mujer. Punto. Ah. Ah, informe del espejo. La grabación... La grabación del otro señor. Muy bien, muy bien. ¿Del espejo? Sí. Ah, esto no lo hemos leído. Ah. El objeto debe permanecer en una sala sellada con visibilidad mínima desde el exterior. No puede ser que alguien haga así, de reojos, cish, y se líe. Un espejo colgante de forma ovalada. El marco es de latón decorado. El objeto no refleja sus alrededores con precisión, que literalmente lo único que tiene que hacer un espejo, pues no lo hace. El efecto del objeto es complejo. Lo más notable es que el cristal transporta a la gente a un espacio paranormal al tocarlo. El espacio es un reflejo distorsionado de nuestra realidad. Algunos objetos dentro del reflejo son simples imágenes invertidas, otros son cutu-tucutu, y otros simplemente no aparecen. El reflejo solo contiene áreas en un radio de POP del objeto. Se ha demostrado que trasladar el objeto altera el reflejo en función de su entorno. Se han enviado agentes a explorar el reflejo. Varios de los sujetos experimentan prrrr, aunque se cree que es psicosomático. La exposición prolongada al reflejo debe considerarse desaconsejable. Cualquier exposición prolongada, cualquier cosa de esta casa, ¿eh? Me gusta mucho. No, lo mandamos al espejo y vuelven churruquis, pero asumimos que es psicosomático. No, claro, claro, Mariluz, y no, correlación no implica causalidad. Esto tiene razón. No, 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 cállate. Ahora, que no queremos. Pienes P7, ¿cómo que P7? Oye, escúchame. P7 es donde van el parbolitos. ¿Cómo que P7? Eso es gis. ¿Es un gis invisible? Que no, que la malla esta es irrompible. Ya, ya. ¿Pero qué te acabo de decir? Uy, me llena de destintor, esto podría haber acabado muy mal. ¿Qué quieres? ¿Quién eres? Saluda, desgraciado. La cámara se mueve hasta que te ve. Y entonces para de moverse. Uy, o sea, tomasines explosivos, la distorsión espaciotemporal de la tele, unas columnas rojas terribles y ominosas. Voy a bajar el volumen. Y por ahí viene gente con escudos, si le quieres hacer el caso. Que tenía el volumen muy alto. Sin prisa, ¿eh? Sí, se están curando. Pero por suerte, mi destrucción es superior a vuestra curación. ¡Eh! Un tomasentadito, hola, tomasentadito. ¡Eh! Oye, un casito. Me alegro mucho de haberme aumentado la... Por ahí, ojo, que vienen por ahí volando y con cara de querer explotar. Es una cara muy concreta, la reconozco bastante bien. ¡Hombre! ¡Me cago en la mar, el señor tornado! ¡Señor tornado! ¿Qué es eso? Es que están todo el rato tornadando. Es que no hacen otra cosa. Vale ya, que es que te vas a marear. Eh, en los pasillos... Ay, pues ahí va. ¿Qué? No sé dónde está... ¿Dónde está el healer? Pero es que mira, ¿eh? Es que... Me sigue mosqueando lo de la alergia a la ropa. Mira, a mí lo hace. Vamos a ver ahí. Vamos a ver si encontramos... Mmm... En la parte baja, supongo. Sí. ¿Es un grito? Creo que... Turritas porque acaba de cobrar... Porque te cobrar bastante. Ahí, tú. Ni lo he notado. Soy fuerte, por lo menos. Sí, eso es verdad. ¡Fuera! ¡Hola, señor! ¡Adiós, señor! Estamos muy ocupados. Pero bueno, no pasa nada. Nos paramos para hacer un poco el casico. Las explosiones duelen. ¿Qué le va a decir? Bueno, pues el señor tornado. Ahí está tornadando. Muy bien, muy a gusto. Muy bien, señor tornado. No, no. ¿Te pones armadura? ¡Adiós, señor tornado! La distorsión del pasillo. Esto va a ser guapísimo para no marearse. Mira los cajones. Es que claro, es que esos cajones... Tienes un cristo. Tienes un cristo. Si necesitas algo que está arriba, ¿qué haces? ¿Ariesgas tu vida para coger el archivo 3, 4, 5 con respecto? Es que no. Claro, y por eso guardan las cosas para Clara en la C. Me van a ver arriba. Vale, a ver. ¿Abajo? ¿Habrá que mirar? Sí, sí. ¿Pero has visto el pasillo loco? Sí, pero el pasillo loco asumo... Es guapísimo. Vale, creía que te referías al pasillo que estaba bloqueado. No lo había visto, ¿no? El pasillo loquísimo, me parece una pasada. Estoy mareándome ya, según empezamos. Vale, ahora entiendo todos tus comentarios. Me gusta mucho nuestra relación porque básicamente es, yo voy diciendo movidas y él se lo toma con muchísima filosofía, en plan de, bueno, sí, en algún momento, digo yo, que tendrá sentido, o este es el momento en que definitivamente se le va la flapa del todo, clac, ¿sabes? Hace el clic y se va. Pero se lo toma muy bien, ¿sabes? No es como, no, explícate. Es como, bueno, sí. Yo asumo que lo de que hiciste no es sentido, pero yo no lo entiendo, así que tiro para adelante y espero que otra gente lo entienda. O yo lo entienda en algún momento. Bright Falls, Alice Wake, la esposa del señor Wake, fue encontrada durante la investigación de la agencia. Esto es de la Ava Wake, un videojuego. ¡Ah! Fue entrevistada y evaluada. Esa mujer no estaba muerta. Pues igual la encontraron. Ese juego me daba miedo, así que lo dejé. Llegué al primer boss o algo de estilo y luego dije, mira, esto no es para mí. No como este juego, que daba miedo. Ese era de los que ibas con una linterna y tenías que ir de farola en farola, porque en la oscuridad te morías y entonces tenías que ir encontrando pilas para tu linterna o algo por el estilo. A mí me estresaba mucho. Lo puedo entender, lo puedo entender. Presentaba síntomas de trauma psicológico agudo en forma de, eh, perdida de memoria. Posteriormente se le remite a tratamiento. La conclusión es que quedó atrapada en el umbral durante su manifestación. Entre los individuos importantes desaparecidos tras el suceso de Bright Falls están el agente de especial del FBI, Robert Nightingale, buen apellido, y el doctor Emil Hartman, consultar el dilema del creador y los archivos de la clínica de Caldon Lake. Los investigadores de la agencia creen que el suceso fue causado por una percepción forzada de una realidad subjetiva, originada por el pesado ese, superpuesta con la nuestra. Se considera a Wake un paracapacitado, consultar archivos del programa candidato principal para ver detalles. ¿Te consideras presente? ¿Entonces se ocurrió al juego? Puede ser. En 2011, un libro escrito por un tal, ese señor, titulado Los expedientes AW, fue publicado por, joder, cuántos nombres, macho, Nueva York y Olimpia, pues vale. Los agentes interrogaron a ese tío y sospecharon de posible sensibilidad para capacitada menor. Se le está sometiendo a vigilancia indefinida. Se ha establecido una estación de vigilancia en Caldon Lake para alertar a la agencia de que de cualquier actividad posterior. Bueno, pues eso, el Adam Lake. ¿Seguimos por el pasillo del trippy? Creo que no hay mucho más. Ah, bueno, pues ahí lo empezamos. ¡Empiezo así! ¡Hala, hala, cuidado! No hay muchas rampas en este juego, realmente hay escaleras y demás, o sea, han tenido que animar esto para este momento concreto. Me parece guapísimo. Y es que encima parece que te vas a escoñar para así y para abajo. ¡Mira, mira cómo corre! ¡Ay, pobre turritas! Es lo que va a ocurrir si no vas con cuidado. Aquí en este... ¡Pobre turritas que se te pon coña! ¡Ay, pero es que madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué cosa más guapísima, por favor! Esta está... ¡P7! Sí, esta estaba bloqueada, así que por ahora vamos abajo. Vale. ¡Uh, shelter! Un shelter, muy bien. ¿Hay alguien ahí? ¡Holi! La última vez que entramos en un... Uy, aquí la han liado. Chiquets. ¿Qué habéis hecho? Pónero en tu sala. Sí, ha venido Tomasín, ha visto un desastre absoluto y ha dicho... No, no, yo soy IT. A mí estas movidas no... ¿Les han dejado hasta una botellita de lejía para el váter? ¿Te has quedado? Sí. ¡Qué detalles! ¡Qué bonito! Criar niños, no. Pero mantener limpios los shelters... Unos héroes. ¡Uh! Hostia, a mí me pondré muy nervioso a trabajar aquí. Porque aquí es que todos los sitios de trabajo de este sitio son terribles. O sea, pero ponerlo al revés, ponerlo al menos la espalda contra la pared. No, 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 no. ¡Bagollo! No creemos en el concepto de privacidad. Privacidad, o sea, me... Me veo que alguien se acerque por la espalda o algo, ¿eh? ¿Dónde estamos? Pero me he perdido muchísimo. Vamos. Tengo algo... No hay textos... Espera, bien, empezará. Bueno, bien. Oye, un corcho completamente vacío. Que tan realífico, ¿verdad? Terrible. A ver qué va a ser por aquí... El pasillo loco... ¡Uy, fanísima! ¿En el piso abajo también hay pasillo loco? Muy bien. Qué guapo, tío. Por favor, de verdad. ¡Oh! Y hacia el otro lado. ¡Ah! A ver, a ver, la cámara. Cuidado, cuidado, cuidado. No hacernos daño. Uy, me he mareado de verdad, ¿eh? Sí, claro. Es que cambia la cámara, la percepción, el todo. Vamos a poner un aviso de... Ojo, cuidado. Si se marean ustedes con cierta facilidad... No mirar. ¡Guau! O sea, no hay nada aquí abajo. ¿En serio? Bueno, hay un tripi bastante bestia. Sí, en la escalera. Y te recuerdo todas las veces que hemos dicho... No hay nada aquí, demasiado grande es esto para tan poca cosa. Luego ha habido una lucha de voz, así que te recomendaría. ¡Uhú! ¡Adiós! No sé cómo manejar la cámara. ¡No sé qué está pasando! ¿Verdad? Ah, ya un sitio... Ahí. Vale, para acá. Venga. Hay unas escaleras que suben y creo que llevan al mismo sitio. Sí. Vale, tenemos esto, que por aquí no puede ir, habrá que rodearlo. Está P7. P7. Está en Gis opinando. Esta es la conexión, esta es la P6. Esta es la puerta de antes, así que la abrimos. ¿Pone algo? Abrimos esto. Muy bien, pero la puerta que está al lado del P6... Closed Cases. Ah, pues venga. Tintan, tintan, taratatán... ¿Lo has elegido tú? No puedo... No hay algo más aquí. Estoy en una zona quizá segura. ¿Qué es eso? Pues un texto. A lectura, vale. Brightfalls. Vale, estamos en la sección de Alan Wake. Vale. Una manifestación de umbral no confirmada en Cauldron Lake, WA, que se puede ser a Wasatchusets, tuvo como resultado una historia ficticia escrita por el autor Alan Wake creando un SMA en que la realidad se modificó para coincidir con la historia, aunque solo a nivel local y por un tiempo limitado. Señor Kirk Klund, jefe de investigaciones, fue alertado el 13 de septiembre de 2010 por el exagente de la oficina Frank Breaker, de que se estaba produciendo un evento de SMA en Brightfalls, Wasatchusets. Consulte los eventos investigados en 1970, 1976, 1978, Breaker recibió una llamada de Barry Wheeler, el agente literario del name dropping, en nombre de la hija de Breaker, Sara, quien es la actual sheriff de Brightfalls, la pequeña de la Paki. Un equipo de campo de la oficina llegó al sitio dos días después, solo para confirmar que el evento había terminado. Oye, pues para eso. Se realizaron entrevistas, consultar... Se creía que Alan Wake instigaba... Los informes de testigos oculares destacan un interruptor de luz antiguo, pues el objeto de poder, que no se encuentra. Wake no fue encontrado en la escena. Los informes afirman que se zambulló en el lago, pero no se recuperó ningún cuerpo en la búsqueda. Vale, entonces Wake desaparece en el juego. Mira, no queremos hacer spoilers tampoco. Spoiler de un juego de, creo que de 2010. La spoileración es fea. No sé, yo no me termino el juego, así que... Vale, a ver qué más hay que mirar aquí, que podamos perder el tiempo... Oye, pero pobre señora que hizo de las marionetas, sin ningún tipo de maldad y totalmente de forma inocente para educar a un niño. No, no, o sea, es que no. Vamos a mirarlo desde aquí porque al menos nos vemos... Vale. No, 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 no lo vemos de lado. Vale. Tus poderes, tus poderes, tus poderes y tú. ¿Quién coño canta esto? ¿Esto qué es? ¿Darling poniendo un pepito? Pues igual. Por cierto, eso es sincronía. Creo que es sincronía. Esas turritas suspirando. Ahí le han puesto un aire. No te veo contenta, Mec. Cuéntale al tío, Mr. Bones, lo que te pasa. La prueba de que la evidencia me ha ido mal. No puedes bordarlas todas, Mec. Se le va a caer el brazo. Todos tenemos cerebros diferentes. Algunos no tenemos. Algunos cerebros pueden hablar con otros. Lo llamamos P.E.E. ¿Qué es? ¿Qué es? P.E.E.E. ¡SE calamidades! Algunos pueden levantar objetos. Como una pelota de bésbol. Mejor que con el boté mec. ¡SE calamidades! Risa, la risa. Ah, perdón, es que estaba... ¿Qué más da? Se ha suspendido la prueba de clarividencia. Quizá tu cerebro pude lanzar pelotas, hablar con los muertos o cegar a alguien. Amigos, concretamente. Cuando sepamos lo que hace tu sesera, sabremos qué trabajo darte. Y si tu cerebro se ha indicado, podrás sentarte en la silla importante. Sólo tendrás que pegarte a un tiro. No sale a cuenta, Mer. No sale a cuenta. Hostia. Ay, qué chiquitica que es. Ay, es muy chiquitica, Mer. No quiero la silla importante. Tiene pinta de que te abusan de ti descaradísimamente. No quiero la silla importante. ¡No del mundo quiere la silla, Mer! Por eso estamos aquí. Usa el cerebro para escuchar de una vez o la única silla que verás será la de atar, gente. Muy educativo. Muy educativo. Muy educativo. Oye, una pregunta. ¿Por qué la gente quiere ser director? ¿Qué utilidad real tiene ser director? Aparte de que todo el mundo te mangonee descaradísimamente y tener menos clearance level que el Bedell. O que tu hermano, el capturado. Vale, el P6 es lo de mi hermano. Así que pasamos, ¿no? ¿Quería Dylan que viera esto? Pues no. Sal y vamos a ver. No me importa. Hay que encontrar ese proyector. Igual el proyecto de España, pues ahí. Ojalá lo de ordinario hubiera sido distinto. Vale, ¿qué hacemos? Pero soñar no va a cambiar nada. Pues vamos a mirar el P7 primero. Encontrar el proyector, sí. P7 primero. P7 primero. El P7. Oye, ¿por qué tienen fotos de Jessy de mayor? Se supone que no la habían visto nunca. Ah, vale, iba a decir. O sea, mejor que tengan fotos de niña. Mejor que no tengan fotos en absoluto, pero... Uy. ¿Candidato a P7? ¡Uy! Dos ropas en un capítulo. ¡Madre mía! Dos ropas. Si encontramos otra del capítulo, es el capítulo de la ropa. Fashion Control. ¿Qué le hemos probado todavía al otro? No, no, claro. Es que igual estamos aquí. Madre mía. Madre mía. Oye, ¿les gustas tanto que se han impreso tu foto, turritas, varias veces? Parece que he robado. Bueno, pues sí, has llevado una vida dura. Sí, parece Destination. Parece que me van a estar tiendo. Uy, uy, mira. ¡Hacariciendo un perrito! Ay, sí, sí, sí. Que turritas es mucha turras, pero es buena persona. Cada vez que tenía paranoia, tenía razón. La agencia tenía respuesta a todo. Y se limitaron a observarme. Hasta mucho que no te secuestraron, turritas, cariño, de verdad, ¿eh? Sí, que me ha movido un montón. Espera, espera, no, que quiero ver. Me he agotado. Seguimiento de los movimientos de Jesse Faden. Sí. Por la S. Seguimiento. Aquí está. Ah, puf, pero por un montón de ciudades. Asunto, movimiento hacia el este, motivo de preocupación. Mola. Sí, por eso me estaba acercando a la Casa Memorial, de una forma u otra. ¿Nos hemos dejado, creo que por el otro lado ya? Solíamos jugar allí todos los días. Dylan y yo, y otros niños más. Nos encantaba. Esa vez, recuerdo que era distinto. Encontramos una forma de adentrarnos más, como si hubiera cambiado. ¿Cuándo había grabado esto? ¿Cuándo había grabado todo esto? ¿Cuándo había grabado todo esto? ¿Qué iba a decir? Entramos, y dentro estaba el proyector. ¿Qué si hablamos de prisa? Los vertederos son para las cosas perdidas. Para los objetos abandonados. ¿Alguna vez te sentiste así cuando crecías, Jesse? ¿Qué? No. Sí, pero eso no tiene nada que ver con lo que le estoy explicando. ¿En tu casa, de pequeña, tenías películas de diapositivas que interrumpían toda la... ¿Siempre, de pequeña? No. Supongo que eran anteriores a tu época. Pero si mirabais fotos juntos, de una forma u otra, ¿verdad? Vale, quizá, o todo el mundo. ¿Recuerdas cuándo ha sufrido todo esto? Yo he usado... En fiestas, barbacoas... ¿Cómo te sentías? ¿Te doy vergüenza alguna de las fotos de que te enseñaron? Había alcohol en las fiestas. ¿Qué está pasando? ¿Tus padres bebían? ¿Resultaba como de eso? No, señora, está usted bien. Esta señora no es psiquiatra. ¿Está usted bien? Esto no tiene nada que ver con lo que le estoy contando. Usted está bien. El proyector... Te hago otra pregunta. De niña, ¿imaginabas mundo dentro de las imágenes? ¿Te cuadras? Ya sabes, entrar en un cuadro, en un mundo oculto, escapar... Sí, un isekai, lo que es un isekai. Y vivir aventuras dentro, lejos de tus padres. Señora, ¿le estoy pagando yo? Porque si le estoy pagando yo, devuélvame el dinero. Y si se lo está pagando otra persona, voy a hablar con esa persona. ¿Es normal que los psiquiatras te interrumpan todo el rato? No. Igual, este psiquiatra en concreto lo estaba pagando la agencia, porque me cago en la mar. ¿Qué decías si nos habíamos dejado? No, me dio la sensación de que nos habíamos dejado algo, pero creo que era la pizarra. Venga. Terrible. Apocalíptico. Un botón... Ah, y creo que aquí hemos estado, pero por el otro lado. Aumenta de expresión cargada. Pon el mapa. ¿Por qué? Llevamos mucho rato si miramos el mapa. Hemos estado, pero por el otro lado. Ya la misma estoy periodísima. Esa es el security check. Ah, vale, sí. Aquí estudiaron lo que pasó en ordinario. Empecemos por aquí. No, hay que volver al P6. Bueno, aquí no hemos estado. Aquí no hemos estado. Sí, aquí sí. En este... Aquí sí. Sí, sí, por eso digo que estoy. Yo digo aquí no. Ay, no, pero... Acércate, acércate. Esto es Darlin contándonos algo. A ver, Darlin, cariño, ¿qué? Ordinario. Tantas cosas raras en un solo caso. Un nuevo objeto de poder. Algo que nunca había visto. Y viniendo de mí es... Es una locura, soy un experto. Y el chico, Dylan Faden. Candidato número 6. Su hermana también, si la encontramos. Pero el chico es tan brillante. Las lecturas están al nivel de Mormor. Mormor, Mormor. Y no es que quiera lamentar su nombre. Porque lo tenemos encerrado. Es completamente distinto. En la caldera. Es increíble. Qué bien. ¿Para qué sigue? Hubo un incidente, sí. Darlin, ¿eso lo has hecho tú en la pared o lo has hecho ahí? Creo que lo he hecho él porque estaba en el anterior vídeo. Era mi pregunta también en el anterior vídeo. Habla, joder. Perdimos a un miembro valioso del equipo, sí, como cada día. O sea, ¿a quién se apeló Dylan? Fuerza excesiva. Dylan tiene tanta. O sea, que Dylan asesinó a alguien. Pero es solo un niño. La culpa es mía, probablemente. Sí, 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 sí. Dale un respiro. Los niños son. ¿Por qué no estás hablando con la gente en vez de grabando? Es excepcional y tiene mucha presión. Que le estáis poniendo vosotros desgraciados. Le estáis educando mal, comento yo. Sobre todo si le enseña a los putos niños de los cojones. Roberts ha muerto. Es un tráfico occidente, nada más. ¿Como cuánto disfrutó Dylan sacándole los ojos? Marshall tiene que tenerlo. Así que Dylan... Podemos funcionar. Funcionará. ¿Dylan mató a alguien que le importaba a Marshall o que estaba al mando de Marshall? Un tal Roberts. Una persona importante del equipo. Dylan. Sí, Dylan, que la lías. Bueno, que... Bueno, texto. Autopsia de víctima de P6. Agente caído en combate durante algo. Relacionado con algo. Nombre en clave P6. Dylan, ¿eh? Resultados de la autopsia. Traumatismos, politraumatismo, reducción abdominal, aceraciones, fractura de la medula espinal, fracturas, traumatismos, abrasiones... ¡Qué lalga! Tras el análisis, se determinó que la causa de la muerte fue la hemorragia interna producida por... ¿Qué sí? O sea, que básicamente Dylan cogió a esa persona y empezó a practicar nudos marineros con esa persona. Efectivamente. Y luego diría que es que se le cayó. Sí, también. Muy bien, Dylan. ¿Y si es...? ¿Qué es...? Ah, es la habitación de Dylan. Que está rota. Ah, sí es verdad. Con el cacho de... Sí, sí, totalmente. Por contexto, porque si fuera por eso no lo habría... Transcripción de conversación. Sujeto Dylan Faden para ser revisada por el Dr. Darling. Aviso. El sujeto estaba solo durante su arrebato. Otra vez tú. Creo que ya te dije que me dejaras en paz. ¿Por qué me enseñas esto? No puedo hacer nada. ¿No ves dónde estoy? ¿Por qué no me ayudas a salir de este puto sitio? Siempre me enseñas cosas por las que no puedo hacer nada. Deja de enseñármela. Ya no me importa. Ni tú tampoco. Estáis dejando que me pudra aquí. Vete a tomar por culo, zorra. Me arrancaré el puro cerebro si así puedo librarme de ti. No quiero que estés aquí. A ver si te enteras. Joder. El sujeto repitió la frase a tomar por culo en varias ocasiones antes de ser sedado a las 17.53. Polaris le enseñaba a su hermano. ¿O muy bien? O sea, parece que tenía alguna especie de contacto. Y se supone que tenía una copia de Polaris en la cabeza de uno y tenía otra copia de la Polaris. Y que tenían alguna especie de contacto. ¿Las copias entre sí quieres decir? Sí, porque dice que Polaris le estaba enseñando imágenes de su hermano. Sí, si consideramos que Polaris es como una por arriba. O sea, no sé qué es Polaris. Yo no tengo una teoría al respecto. Lo que digo es que Polaris le estaba enseñando la vida de su hermana que estaba por ahí libre. Yo tengo una teoría de que Polaris es un ser inefable que básicamente nos está manipulando guapísimamente. Claro, sí, seguro. Ojo de puta. Pero a mí me cae bien. De momento toda la manipulación que nos ha hecho ha sido por bondad. ¡Hola, hola! ¡Qué sangría! Ya podéis venir con escudo, ya podéis. Madre mía, ¿por qué sois todos nivel 4? Si tenemos acceso a nivel 6 y estamos pelándonos mohos de nivel 9. ¿Qué te ha sucedido? Sí, pasan cosas. Esta gente no lo sabe, por eso. Perro morto. No sé si queremos leer esto. A ver, perro. ¿What? Este es el pavo. ¿Te acuerdas que un señor, el que había tenido que desmontar un avión entero, empezaba la comunicación diciendo, vale señor, perro muerto? Y yo no entendía por qué le llamaba perro muerto, me parecía como un mote de mierda. Y creo que viene de aquí. O sea, una carta entre dos. Mira, o sea, lee primero esta, venga. Veo tu entrega misteriosa de dientes y sube un perro muerto. Sí, sí, un perro fallecido, tal cual, con su collar y todo. Lleva a apudriéndose en esa caja desde que lo empaquetaron. Imaginaos cómo le hacía aquello. Así que no me llores, ojalá me hubiera tocado a mí el festival del tal. Vale, para y vete justo al chat superior. Gracias, Gabriel. Sí, 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 eso has puesto. O sea, que todavía vamos a encontrar uno que será chat del trabajo dientes. No es posible. Fanísima, fanísima de la gente sacándose la polla en plan de, pues yo he sacado esto rarísimo, pues yo más, pues yo más todavía. Iba a decir, esto lo he hecho yo, pero igual se lo he hecho eso. Sí, igual se lo has hecho tú. Atribuyete el mérito total. Madre mía, el arroje. El comunismo. Mira, este es tan solo funciona. Pues para bajar ahí, claro que sí. Uy, ¿qué es eso? Una impresora, ¿no? Sí, parece que ya vimos... Bueno, primero la impresora. ¿Tú crees que cada impresora que abrimos, Tomasín piensa, me cago en San Dios? Pues entonces debe pensarlo muy a menudo. Gentucilla. Sí, no, poca. Gentucilla del gis. Igual hay gentucilla del gis invisible. Y se oye bastante. Sí, creo que el sonido que oímos a... Uh. ¿Ves que si hay impresoras amarillas? Sí. Deben imprimir cosas más a color, ¿sabes? Pues supongo. No sé si es la... Que no hay muchas. Inventario de materiales recogidos. Una esfera hueca, material rocoso. Tierra vitrificada o algo. Piezas de distintos tamaños y colores. Calaver animal, posiblemente canino. El perro ha muerto. Cubo de metalóxido de la cartera de cuero, cartucho de escopeta antiguo. No me he enterrado de nada, pero el perro ha muerto. Sí, supongo que algo. ¿Ascensor? Ah, ascensor. Si encontramos algún punto de control, podemos ir a cambiarnos la ropa. Vamos a una cosa que se llama transit... ¡Oh, fuck! ¿Qué? ¿Te imaginas ser el GIS explosivo y decir... Pues voy a coger el ascensor para ir al piso arriba, que me raya. Tienes que estar flotando todo el día para mi casa. Me da una rampa. ¡Au! No sé si es por el salto o qué coño ha sido. Joder. Yo creo que no voy a cortar esto. Streamers bien, streamers super. Ahora, ¿qué va diciendo? Imagínate ser el GIS explosivo y decir... Voy a subir un... El ascensor que es más cómodo, ¿sabes? No me desgasto el poder de flotar. Y estar ahí en el ascensor... Dylan y yo éramos candidatos principales. Experimentos. No te da la cablara. ¡Ah! Creo que encima, como estamos hablando, apenas he oído el ruido del GIS que lo estaba haciendo. Claro que sí. Yo esperaría al menos un GIS invisible. Porque creo que he oído los chillidos de... O sea, y el amarillo El rojo me lo esperaba Pero el amarillo no, para mí ¿Ha venido el horno a enfrentarse a nosotros? Se ha iluminado de amarillo el cuerpo así Ah, vale, vale Me quedo más tranquila ¿Por qué no podemos amonestar en quitar la música de lucha Si había todavía cuatro personas ahí? Bueno, es igual Y bueno, hay fiestas invisibles Oye, pues tanto hype, para nada Sí, claro Este sí te parece de los que igual me duele la cabeza Ah, coño, punto de control Sí, igual al limpiarlo me preocupa ¿Qué te preocupa qué? Que venga un bodo Ah, pues no, lo ha limpio a la primera Y sin darle una hostia muy fuerte Oye, muy bien tú, Ritas ¿No se nota que vas ganando poder? Sí, sí, sí Subway Bueno, no, vamos a cambiar New York City Subway Esto lo vimos Esto lo vimos cuando pasábamos por arriba por contención Vimos una cosa Volvemos a casa Vimos una cosa súper roja Claro que sí Que tenía vías de tren Ahí empezó y aún no ha terminado Venga Algo de Al que decías de ver No sé qué ¿Te asegura, Turrita? Ya ha terminado Que básicamente Si te giras 180 Hacia arriba Mira hacia arriba No, pues igual no era aquí No, pero estoy bastante convencida De que era básicamente Desde algún sitio Ah, en la plataforma giratoria Ah Ahí está la plataforma girando Estoy seguro La zona del SMA de Ordinary Que vamos a ir a Ordinary Ah, por eso de hecho No volvemos a casa Claro, si es que no está haciendo ningún caso Pues estaba yo en mis disertaciones Y cuando hago mis disertaciones No puedo hacer el caso Oye Que vamos a volver a casa Y ahora podemos volar Vale, tenemos una puerta número 6 Una puerta número 6 Una impresorcita Muy importante Lugar oculto encontrado Un punto de habilidad ¿Qué consideran un lugar oculto? A mí todavía no me confunden Hola, ¿cuál es impresora? Madre mía ¿Pero tío? Y esto para leer Mira, para ti Página de máquina de escribir La página fue descubierta en una instancia Del motel casino Ocean View Vinculada al sector de investigaciones La página fue empujada al pasillo del motel Desde debajo de la puerta Marcada con una espiral Texto transcrito del objeto Durante 10 años He intentado escribir mi huida Solo para acabar adentrándome más Antes sabía dónde acababa la ficción Y dónde comenzaba la realidad Aquí estoy idéntico Es una trampa atroz Mis pensamientos se vuelven reales Miedo, deseo ¿Cómo sabré que he escapado Y que no me lo invento? Solo ese pensamiento ya puede volverte loco Palabras identificables en la parte rasgada False Right false Encantado Wake Alan Wake Interruptor de luz Océano Muy tarde Y la última frase Quedáis advertidos A mí no me has advertido De nada Pues yo agradezco honestamente Que esto no lo hicieran Mientras estábamos en el motel Porque probablemente Habríamos estado tan despistas Nos habríamos enterado de nada Y se habría quedado esta persona En plan de Oye pero que os he pasado Un mensaje misterioso Por debajo de la puerta Podéis hacerme el caso Sí Y le habríamos tenido que explicar que no Que no podemos hacerle el caso Porque estamos muy ocupados Esto está aquí solo para la habitación ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues sí Pues sí podíamos Fíjate ¿Algo? El cielo ¿Puedes subir desde aquí al cielo? Creo que es un Vaya cachis ¿Y eso? ¿Se puede romper? ¿Ese cristal? Tiene malla De ahí veníamos Ah sí De aquí veíamos Todo rojo Ah Sí Sí Esto es lo que vimos Cuando estábamos Por sitios Sí 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 Vale Creo que aquí Ahora tenemos Una puerta Una puerta Venga Vale 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 Ahora somos inmunes Somos inmunes a tus mierdas No ¿No? ¿Por qué no somos inmunes a tus mierdas? No puede ser Porque dijo que Si no recuerdo mal Dijo que el antídoto Era para niveles superficiales O algo por el estilo ¿Puedo volverlo a probar? Un poquito nada más Ah coño Pero le ha dolido Le ha dolido Pero Es que no sé Me mosquea Igual hay una parte del moho Que no sé Que nos hace daño O igual ha sido el susto Igual se ha asustado De ver el moho Hostia Y estoy convencida Que nos dijo algo de O igual ha sido Una explosióncita de esas Es que daño no tengo Bueno Tengo un poquito Un pelín Es que ¿Sabes lo que pasa? Que he visto Que de aspecto visual Es muy parecido Sí, sí Pero a mí me parece Que igual Salvo En la zona del moho No hemos vuelto A ninguno de los sites de moho Sí, sí No, no Si yo lo estaba diciendo Porque hasta ahora No, sí Fui al del balcón secreto Hasta ahora Yo era capaz de identificar Visualmente Que moho te iba a hacer daño Y que moho no Y me ha flipado Y he pensado Algo tiene que estar pasando Estaba convencida Que en algún momento Tendremos que conseguir Una mejora de la vacuna Ahí está Eso Y he estado convencida Que en algún momento Tendremos que encontrar Otra vacuna del moho mejor Claro Tomasín le da igual Porque viene volando Igual es pasando Bueno, pues ¿Qué hemos cogido aquí? Sí, algo de una impresora Pues oye Bueno, ropa Ropa No hay que ir a... Sí Ah, vale Tengo que ir Bueno, vamos Sí, sí, corre Volar Más volar Mucho más volar Siempre volar Ejecutivo central Intentamos no hablar con él No, intentamos no hablar con nadie Nos cambiamos Aparecemos Nos cambiamos de ropa Y nos vamos Sin dar explicaciones a nadie Tenemos que ir a hablar con él Y decirle Oye, Emilia Ya sé que no está Y lo transportáis Con los puntos de control Pero Lo de cambiar Intestablemente de ropa Tampoco Claro, lo que tenemos que hacer Es explotar de nuestra ropa En otra ropa Acelerón de escudo Es una potente mejora del escudo Luego ya patata ¿Cuántas veces has leído esto? Patata Most le patata Venga Cargar Cargar Que hemos estado Que bonica eres Polaris Bonica Ahora cargamos Y está nuestro hermano Tomándose un daikiri Y todo el mundo muerto Yo no descarto Que esto ocurra Tardo o temprano Hombre, es que tener a Dylan Ahí en mi vez Demasiado Ropa 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 Traje asíncrono Uy, mira que fino Que elegante Burgo Lleva pantalones No lo he esperado No, este no Este no Este es un pijama De estar por casa Este no Esta es la ropa Que lleva Dylan Y ya sabemos A donde me conduce Ser como Dylan ¿No? Yo que Sí O sea, es la 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 candidata P7 Él es el P6 Nosotros somos la P7 Mírala Oye Que es bonita Oye Que chula Mírala Hombre que sí Ay, no puedes ni volar Bueno, vete Vete de aquí al otro esto Y volarás Y vas a volar monísimas Que sí, Adi Es que te calles Mira, nos quedamos monísimas Y no queremos A juntarte ni un poco Vamos No queremos ni a juntarte Ah, hay habitación De los post-its Ah, sí Como de menos Este hecho Habitación de los post-its Ahora como hay más Tiras de tela Y demás Se nota más que estás volando Queda muy fino Uy Qué guay Hemos hecho muy bien En vestirnos de Satirrut Sí Uy, me han desaparecido papeles Bueno, esperamos que os haya gustado El capítulo del Fashion Control Y que volveremos la semana que viene Cuando hagamos algo más Que no sabemos qué va a ser No tenemos mucha idea Igual ir a Ordinary Igual vamos a Ordinary La semana que viene ¡Hala! Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!